¿Qué es la Universidad de la Universidad de la Universidad de Madrid? El problema es que la plata para investigación siempre es poca, no es fácil conseguir plata y es poca. Entonces lo que nosotros creemos es que hay que tratar de optimizar los recursos de ciencia y técnica que tiene la universidad. Para eso proponemos un plan que es un poco más amplio que los programas que existen ahora, porque los programas que existen ahora están bastante bien, pero es poco el dinero que están manejando. Entonces la idea nuestra es armar líneas troncales de investigación, líneas que se van a tener que consensuar entre todos los investigadores cuáles serían esas líneas troncales y desprender de esas líneas los distintos proyectos. ¿Cuál es la idea? Es que esas líneas troncales se hagan cargo del gasto grande de investigación, que es compra de equipamiento, material, repuesto de equipamiento. Por ejemplo, hay un microscopio electrónico que se llega a romper, arreglarlo cuesta muchísimo, podemos esperar dos o tres años para arreglarlo y no se puede tener equipamientos así sin tenerlos en funcionamiento. Entonces, tratar de hacer más óptima los pocos recursos que tenemos. Una línea troncal que se haga cargo de toda la parte gruesa, compra, mantenimiento, compra de drogas, compras de insumos que son caras y después los distintos proyectos que van a ir agarrados de esa línea troncales para poder funcionar. Lo otro también que tenemos pensado es pedirle a los proyectos que incorporen más alumnos de grado, sobre todo en los proyectos, para que se difunda más todo lo que es la parte de investigación, que también es un área importante para la formación de los alumnos. Muchas facultades lo hacen ampliamente, como es agronomía y forestales, pero Humanidades Exactas no tiene gran incorporación de alumnos dentro de los proyectos de investigación, lo cual hace falta también para que ellos sepan que es otra parte de la formación general que necesitan. Humanidades Exactas no tiene gran incorporación de alumnos dentro de la formación general que necesitan.